Ahí saludando a la familia, Huertas, para el mío, Huertas, échale en compas Hey, 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 hey Chabi na lión, chaccio sí, dekko kikyo nando sodi Chabi na lión, chaccio sí, dekko kikyo nando sodi Chabi na lión, chaccio sí, dekko kikyo nando sodi Chabi na lión, chaccio sí, dekko kikyo nando sodi Aquí saludando el comba Rufino González, de Guadalupe del Progreso, échale en compas Chabi na lión, chaccio sí, dekko kikyo nando sodi Y saludando para el compa Israel Domínguez Y no te me agujes compa Eso Un instinto de Oaxaca Un instinto de Oaxaca Un instinto de Oaxaca